Mi nombre es Rubén Cudiumcian, estoy en el Proyecto 5, en la Mesa Barrial Catonas. El proyecto consta de una plaza deportiva que se va a realizar en un predio que era una purificadora de agua. Está abandonada hace dos años y bueno, la idea nuestra es recuperar ese espacio, saneándolo y haciendo una plaza deportiva. ¿En qué va a consistir esta plaza? ¿Qué elementos va a tener? Va a contar con un skatepark, ya que el lugar cuenta con piletones de cemento y los queríamos aprovechar. También va a tener juegos para chicos chiquitos, va a tener un corredor, gimnasio al aire libre, como tiene en la plaza Wuhan. Y también parte de la idea es que tenga un parque para hacer parkour, que es como una pista de obstáculos para hacer un deporte, una disciplina nueva francesa. Y también lugar de esparcimiento y futuramente la idea es agregar un puente peatonal en ese lugar para conectar con otro predio que hay enfrente. ¿Cuál es el costo del proyecto? El costo del proyecto es de 500.000 pesos, es el costo de una primera etapa asegurada con ese dinero. Y bueno, lo más que se puede hacer entrar por ese valor, se va a hacer entrar. Nosotros como Mesa Barrial, que estamos conformados hace muy poco, quisimos aprovechar esta oportunidad que da el municipio con el presupuesto participativo. A la par estamos trabajando en otras áreas, como la iluminación, problemáticas de todos los barrios, como es el tema de la basura, tema de saneamiento del arroyo Catonas, que es algo que estamos trabajando en conjunto con una asociación civil que se llama Ciudad Pulmón. Y bueno, son todas cosas que de a poquito, dentro de nuestros tiempos, pues hemos estado gente trabajadora, que tiene tiempos acotados. Bueno, las vamos tratando, las vamos presentando y vamos viendo por dónde encauzarlas. Y la industria que nos afectaba directamente a los vecinos del barrio, está en este momento sin trabajar, está clausurada, porque estaba manejándose de manera errónea y bueno, el municipio actuó y clausuró. A su vez, tenemos otro tipo de contaminación que no es directamente de empresas, que es de basura misma, o sea, que viene por todo el cauce del río. Bueno, eso de a poquito vamos viendo. En otros barrios se está concientizando sobre el reciclado de la basura. Lo que nosotros queremos hacer más adelante es buscar la vía de que se limpie todo por completo el arroyo para empezar como un borrón y cuenta nueva y a partir de ahí empezar a concientizar que la gente vea un valor cual cuidar. Hoy día, si vos lo ves, el arroyo está muy maltratado y bueno, no te inspira un sentimiento de cuidarlo, pero nosotros creemos que saneándolo con esfuerzo vamos a tener como un punto de partida interesante.